Jugando para Fuentes, que hoy juega como tercer central, la pérdida de aquí viene América, arranca América, viene, 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 viene Mateus, tiene hombre a la derecha, ahí la tiene, la tiene para castigar, Mateus, en América, Mateus, 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 llega Uribe en jugada, donde aparece con Jeremy, en el Tuña, Mía, Tenga, y aparece la canaca en la tribuna, en América, rápido, se coloca delante, el gol, lo platicamos todo. Tratando de jugar con ese riesgo que decíamos, el equipo de los Pumas tenía una formación súper ofensiva para tratar de que meter el gol, pero también con todos los riesgos como el equipo de América, con la tranquilidad necesaria para que en un contragolpe, y sobre todo con los jugadores rápidos, que tiene que, extraordinaria jugada de Jeremy Mene, y se la pone a Mateus Uribe, que nuevamente hace la pinta de ir para adelante, se espera atrás, se la ponen atrás, y convierte un gran gol del equipo de América, otro gol tempranero, y pone nuevamente en predicamentos al equipo de los Pumas. Mi querida Nakati, allá fue temprano, hoy es tempranísimo, el América muy superior a Pumas desde el arranque. Prácticamente repiten la dosis, ¿no? En la ida fue al minuto uno, ahora tardaron prácticamente cuatro, para que América saliera con esa intensidad que requerida en este tipo. Cuidado con esta. El chelo, que bien se levantó, se puso la capa, y voló como Superman. Marche, en el vuelo, la sacó casi del ángulo, Pablo. Sí, lo que hubiera significado un gol importantísimo. Y nueve años, un mes, lo trajo el piojo, buena aplicación de la ley de la ventaja, después de la entrada de Quintana, después, para vestirse de frac, Ortiz tendría que sacar cartón preventivo, para mi gusto, por la entrada. Erick Bargman ya controló, empieza a encarar, empieza a encarar, sí, Big Bargman, le marca a Andrés. Y Bargman salió entre tres, este es un grafitero. Les grafitió la cara. La versatilidad y la velocidad que tienen los extremos, mientras vamos a ver la amonestación, que seguramente le tendrá que dar a Luis Fernando Quintana, este futbolista número cuatro de Pumas. Pero parece que es doble. A Marcelo Díaz, a Díaz por reclamar. A Díaz por reclamar y Quintana por la falta que le había hecho a Uribe Peralta. Lo había dicho, perdón. Y a Barrera, anoten. Y Barrera también, los tres. Lo había dicho, si amonesta, es de frac. Dejó correr muy bien la ley de la ventaja y amonestó. Estupendo, Marco Antonio Ríos. Estupendamente la manera en cómo lo termina haciendo. Y también la dinámica, insisto, que tiene por las bandas el América. Es lo que más pone dedicamientos a Pumas. Y hay que ver si es a Ipata. Vamos a ir con ustedes a la cancha. No, es a Patiño. Eso es mucho. No, es a Roquero, es uno de los auxiliares. Sí, es uno de los auxiliares del técnico de los Pumas que se encendieron todos. Se va Díaz, perdón. Se va Díaz. Le siguió reclamando, le siguió reclamando, le siguió reclamando. Le sacó la segunda amarilla y lo echó. Se va Díaz y atentos con la reacción de Arribas que viene a quererse comer crudo al árbitro. Llegas amenazante a Arribas. El madrileño quería a San Benicio Costa con el puño ahí. Tienen que controlarlo, es español con todo respeto. Y el cielo con toda su experiencia. Este tremendo jugador, el cielo Díaz de San Diego de Chile. Un trabajo porque amonestó realmente para hacer y expulsó. Aquí te dejo tocar. Viene Gallardo, sigue Gallardo, sigue Gallardo, tiro. ¡Tiro! ¡Tiro! ¡Gol de Pumas! Gallardo, 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 Gallardo. El tabasqueño va a fondo y al mejor cazador se le escapa la niebre. Para mí hay regado de Tepache de Marche. Me parece que podía haber hecho más. El gol, lo platicamos todos. Yo pienso que también es una gran jugada de Gallardo. Ve, hay tres hombres, lo intentan, nunca se, ahí va en medio de dos. Se la tira, ahí por su poste. Yo te entiendo lo que tú quieras. Pero la intención de Gallardo, de Augusto, Augusto, es una falla importante. Pero es una jugada interesantísima porque va solo con tres jugadores. Decide perfectamente el momento de disparar. Y bueno, contempla a Marchesin, pero bueno el jugador de Gallardo. Regaló el primer palo a Agustín Marchesin. No defiendas a tu brother, ese tendría que estar champeando aquí. Va a haber otro cartón rojo, va a haber otro cartón rojo y se va. Adiós a Nico Castillo. Adiós a Nico Castillo. Tú la viste, Ghibra, de frente y de cerca. Al parecer es un codazo el que termina dando Nico Castillo en busca de la pelota por el aire con Edson Álvarez. Nico se queja, me queda de espaldas la jugada. Pero bueno, no lo dudó el árbitro. Ojo que hay que recordar que él ya estaba amonestado. O sea, posiblemente se pudo haber juzgado con una amarilla, pero automáticamente hubiera sido la segunda. No alcanza a llegar nadie de la América. Apareció el Cubo Torres y ahora Pablo Edson sigue barrera. Perdió pelota en la salida, en zona muy peligrosa. Joe Venni que saca el servicio rápido. La pelota que le queda a Ibargüen le va a pegar. Gol. ¡Un gol! ¡Del América! Como en los toros, Borja. Seis goles, seis de la ganadería de Miguel Herrera. La verdad, muy bien aquí Ibargüen. Decíamos que con esa capacidad que tiene Ibargüen en cualquier momento podía tener la pelota, hacer la jugada y disparar. Lo hace muy bien, ve la forma. Fíjate cómo aguanta. Y además cómo dispara y no tiene nada que hacer Saldívar. Un gol hace realmente Ibargüen. Y la coloca donde realmente era imposible que llegara Saldívar. Han sido efectivas las modificaciones que ha tenido Miguel Herrera en el terreno de juego con Joven y Corona ya por la banda. William Da Silva en el centro del campo. Y encontrando esa libertad y esa versatilidad para que Ibargüen capitalice lo que...